Vamos a ver la cumbia, sabrosa ¡Allá! ¡Buenos lugares! ¡Buenos acordeones! ¡Colombia! ¡Sigue! ¡Ajá! ¡El disco de acetato! ¡Sabrosa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cobre de los pueblos que ya se siguen perdiendo! ¡Vamos a bailar! ¡La costumbre de los pueblos que ya se siguen perdiendo! ¡Enrique la Cumbia México! ¡Eso es lo que procede! ¡Es lo que sigue en este! ¡Ajá! 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 Dice bienvenido a Jalantango En estas fiestas navideñas Te deseamos un feliz Próspero nuevo año Gracias Encompañando a todos mis seres queridos Lo dice la familia Sosa Suerte Apoyando la fascinación de corazón Muchas gracias ¡Familia Sosa! ¡Vaya! ¡Vaya! Esta va a ser la organización Llegado Rocasiano 18 Barrios Andresinos Y Lando Publicidades Barrios ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cómo se va? No llevo esta amanecilla Con una tremenda ruma No llevo esta amanecilla Con una tremenda ruma Cusina de Colombia Cusina de Colombia El disco de Asentando Échame la palabra sabrosa la cosa ¡Vaya! 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 Y con la vela prendía y así empezaba la cumbia Los viejos se amanecían con una tremenda fuma Los viejos se amanecían con una tremenda fuma Los viejos se amanecían con una tremenda fuma Toda la banda de Inglaterra Sabón Échame esos cueros Ahí Música de ese gato Colombia chiquita Música de ese gato 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 Y con la vela prendía y así empezaba la cumbia Los viejos se amanecían con una tremenda fuma Los viejos se amanecían con una tremenda fuma Música de ese gato ¿Vale? Música de ese gato Música de ese gato ¡Venga, ritmo! ¡Venga, que sabor! Llegó la realización. Producación 18. Allá va regresando el sitio. ¡En alto! En Ciudades Barrios. ¡Échame los sabores! ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabrosa! ¡Allá! ¡Oye, que sabor! ¡Venga, Versacumbia! ¡Ahí! ¡Venga, Versacumbia! ¡En la rama! ¡Oye! ¡Oye! ¡Los baños! ¡La dinastía perea! ¡Ale, bonita, salvo sol! ¡Ajá! ¡Echale el sol! ¡Sala, cumbia! ¡Ale, bonita, salvo sol! ¡Ale, bonita, salvo sol! En esa noche oscura también bailaban merengue 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 ¡Ale, bonita, salvo sol! El sabor y la música que mueve a México hoy